¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? De nuevo aquí en The Last Guardian Qué cosa más horrible Bien, pues continuamos Continuamos con esto El gatito parece querer ir para allá Entonces pues vamos a ver Me acaban de gustar los controles Están horribles No es que estén horribles, el problema es que son Automatizados Tienden a tener un efecto como de pegamento Lo que hace que No tengas tú el control sobre cómo moverte Se me hace que me tengo que subir al aire Ah, no, ya sé Me tengo que ir por allá Ok Entonces entraríamos por aquí Para dar la vuelta Y llegar a ese puente Correcto Pues vamos para allá Mira, aquí hay algo ¿No? Bueno, tiene toda la pinta A ver si no me muero Ay, pinche bonito Te vais a caer Sí, sí, ya me acordé Tiene la misma Tiene el mismo sentido de movimiento Que los juegos de Assassin's Creed O bueno, los de O bueno, los de Pinche gatito Qué desmadre va a ser Quiero ver Ah, ya O sea que había una cadena por ahí Pero no la Ya, no estaba Muy bien Bueno, pues vamos para allá Ahí está Sí, supongo que tengo que hacer No mames Muévelas, muévelas Que se va a caer Ah, se cayó para abajo Bueno, pues ya ni modo Cabrón Ay, nos vamos a darle la madre Chinga Ahí está Ya va a caer este cabrón No mames, pinche gatito Sí, sí, llegamos hasta acá Pero bueno ¿Pueden entrar? Mira, ahí viene Ok, aquí es donde ya se la peló Porque no tiene para dónde ir Pero yo sí Entonces vamos a ver qué onda Me encantan las mitaciones Esa mariposa ¿Tendrá algo que ver? O de por sí siempre me está dando vueltas Ah, sosico Espérate Ya te atoraste Qué pendejo Bueno, ya Espérate Necesitamos ver cómo sacarte de ahí Ok Esto está gigantesco Y se me hace que puedo subir por acá Pero no ahorita También tenemos Acá Ok, está cerrado El primer puzzle Bueno Técnicamente hablando No, ni siquiera Porque no salíamos a ningún lado Bueno A ver, espérate Ay La cámara de esta cosa Está horrible Ok Pues a ver Vamos a revisar ¿Qué pasa, guato? ¿Cómo se te ocurre meter todo ahí? No Ay Qué güey Nomás me estoy poniendo más nervioso Ok ¿Esto qué? Ah Es por arriba Esto es por donde se supone que deberíamos haber entrado Sí, ¿no? Sí Esto fue lo que se cayó No, esto aquí no es ¿Y ahora para dónde? ¿Y ahora para dónde? A ver A ver Aquí hay algo No Es un barril, ¿no? Sí, pero no sé cómo hacerle No tiene otra ¿De verdad que fue eso? A rayos Ah, ya No Míralo Pinche animalito A ver Dale aquí Uy, no Ya valió Ah, no Sí, mira Ah, es un barril Venga Ven Ven Ven, gatito Pero la cosa es que ya pasó Vente para acá Sí pasa, ¿no? Sí, sí pasa Entonces Creo yo que Necesito que me lleve para acá Entonces A ver, gatito loco Ven para acá Siéntate Ah, mira Ya le entendí Ok, ya quédate No te muevas No te muevas Podrón Mira Estoy, nomás le estoy oliendo el sobaco No, a ver A ver, a ver, a ver A ver Mírate ¿Qué haces? Ok Quieto Ay, sí llego, ¿no? Sí llego Sí, sí llego Uf Sí, sí llegué Ah ¿Qué hay ahí? Nada Que veo No, no puedo Ni la vuelo Vente Bien Ok Sí, mira No veo nada ahí Ah, bueno Aquí también veo camino de ese lado ¿Qué es eso que está ahí? Ah, es un barril Por eso logro No veo No te vayas a caer No te vayas a caer Ok, muy bien Y de aquí ¿Qué? ¿Así? Bueno Mangos ¿A dónde? ¿Alguien con vértigo? Madre, se va a morir aquí Bueno, se murió tiempo pasado Porque recordemos que este juego ya es viejito Ok Ahí hay algo Pero el camino Sí, lastra A ver, a ver Espérate Espérate Ok Parece que hay más plataforma para allá Pero posiblemente tenga que ver con el diseño Del niveles Ok Teoría Podemos pasar para allá Yo creo que sí puedo decirle al animal que venga hasta acá Yo creo Ok Entonces No, no No, no Ahí Míralo Ya llegó hasta acá ¡Ja! ¡Qué rayos! Ten Mira Mira Que bug Que utilizo el escudo El animal Se teletransporta A donde esté ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen bug! Acá Según yo hay algo ¿Qué? Mira No estoy loco Ya salimos otra vez para afuera Pero este cabrón se quedó adentro Ah, pero igual puede subir por ahí ¿Y ahora qué? No Si puede subir Bueno, es lo que quieras Animalito Vamos a ver Curioso Es como una cárcel Estos barrotes Míticas que son cárceles Qué buena música Y tiene ese estilo Ok, le dimos la vuelta Hay un hilo que va De allá Pero no creo que necesitemos usarlo para eso Tengamos una perspectiva A lo mejor tengo que abrir No, pero no había ningún mecanismo por ahí Ok, esta vez no me sirvió el bug Pero bueno Vamos a ver Aquí lo que hicimos Es que le dimos la vuelta Y ahora Ok Esto es una montaña Entonces tenemos que seguir la cordillera A ver Mérate Ay, cabrón Pero no No creo que por ahí se deba No carguen las texturas Hola Oh, bueno ¿Qué son los...? Ay, no, mira Aquí está ¿Ves? Le estoy diciendo Esa cosa tiene un bug Ok Entonces Animalito Necesitamos Necesitamos Uy Ah, mira aquí No, sí, mira Ahí está Hay que subir por acá Por allá Ay, Dios Dios, está muy bonito y todo Pero Este cabrón también se atora con los árboles Me va a pisar No, no, no Sí, supongo que es para acá A ver Ay, Dios 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 El animal le tiene miedo Ese símbolo Y parece que entramos a una especie de Mecanismo interno Eso parece electricidad Muy probablemente el mismo material de este escudo Ni coraje Ni coraje Yo no Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Sí, Dios 이스